Si Javier tiene 15 manzanas y se come doces... Mmm... A ver, sí que come, ¿no? Tiene hambre, pues tiene hambre... Tiene... Hambre... Ok. ¡Ah! Tulio, yo te traje un árbol de manzanas. ¡Ah, basta ya! ¡A mí no me gustan las manzanas! ¡Ahí a la X! Pues aquí... ¿Qué? ¿De verdad? ¿Se cree que soy tonta esta profesora o qué? Pues acá está, ¿no lo ven? Sí. ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Nombre a estos animales! ¡Me voy a meter al turbo porque si no no voy a llegar a casa en mi vida! A ver... Eh... ¡Nombre a...! Pues este se llama Roberto. ¡Roberto! ¡Como a Rebe! ¡Ay, ay, 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 ay! No le digan que dije eso. No se llama Roberto. Se llama Roberta. ¿Digo qué? ¡Ok, ok! El gallito. El gallito se llama... Eh... El gallito se llama... ¡Gregorio! Porque... Pues... Así va. Y luego está Juan. Todo el mundo sabe quién es Juan, ¿no? No hace falta que lo diga yo. Todo el mundo sabe quién es Juan. ¡Viva Juan! ¡Viva Juan! ¡Viva Juan! ¡Viva Juan! ¡Viva Juan!